Estas elecciones internas, vivilas en Canal 12. En un trabajo conjunto con emisora Acuarela, toda la información de las elecciones internas a nivel local y nacional están aquí. Estaremos con boca de urna en forma exclusiva, adelantando el resultado final. A partir de las 8 de la mañana, duplex en vivo. A mediodía, edición especial de N12 con la votación de los principales referentes locales, para luego retomar el duplex desde las primeras horas de la tarde hasta que las velas ardan. Estaremos en los búnkers acompañando el resultado de cada agrupación y en la oficina electoral recogiendo datos primarios del escrutinio. Estas internas están acá. Canal 12 y Acuarela se fusionan para que usted tenga el mejor producto final en sus casas. Domingo 30 durante todo el día, Canal 12 de Cerro Largo. Nos estamos viendo.